¿Sabes cuál es el ácaro más grande que existe? Bueno, quizás no lo sabes, pero los ácaros son un grupo de arácnidos que viven en distintas partes del planeta, incluida tu piel y son de los animales más pequeños que existen algunos llegando a ser más pequeños que un milímetro Ojo, que cuando digo arácnido no estoy diciendo que sean arañas Las arañas son simplemente uno más de todos los arácnidos que existen y pues otro más son los ácaros Bueno, retomando el tema, existen tres tipos de ácaros Los acariformes, que incluye animales que en este momento están en tu piel como este que estoy mostrando Los opilioacariformes, que lucen como este y los parasitiformes, que es el grupo que nos trae al día de hoy porque en este grupo está el ácaro más grande que existe La garrapata hembra Si te gustó el video, no olvides dar pulgar arriba y por supuesto darle a suscribir y a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Estoy subiendo más de tres videos diarios No olvides también que me puedes apoyar dando click al botón unirse que está al lado del botón suscribir Gracias a que te unas aquí a la comunidad de YouTube yo puedo seguir con este contenido de ciencia que es completamente gratis Y por supuesto no te olvides seguirme en mis canales secundarios Wikiseba Short y Wikiseba Gamer Sin más que agregar, soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad Adiós Wikisapiens